... Sabido es que Arthur Conan Doyle abrazó el espiritismo ya en tiempos casi juveniles, dicen que con tan solo 22 años participó en su primera sesión espírita ese espíritu lo mantuvo durante muchos años y finalmente en 1916 declaraba a la revista Life que él era espiritista, que abandonaba las prácticas católicas para adentrarse con decisión en el mundo de los espíritus creía firmemente en ese mundo espiritual participó en sociedades científicas británicas muy en boga en aquellos tiempos decimonónicos a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y desde luego los espíritus eran su auténtica, su real, su acreditada religión de hecho cuando falleció el 7 de julio de 1930 tras 71 años de asombrosa aventura ordenó o dejó escrito que en su lápida no figurase la fecha de esa muerte, la fecha del óvito pues pensaba que la muerte no existía solo figuraba en esa lápida esto aquí yace Arthur Conan Doyle nacido el 22 de mayo de 1859 y para finalizar ese epitafio pues una frase rotunda rotunda que definía su gran biografía temple de acero, rectitud de espada en su autobiografía la verdad es que el propio Arthur Conan Doyle llegó a escribir que harían falta varios tomos para poder contar con detalle su asombrosa aventura en la vida y a fe que no faltaron acontecimientos a fe que no faltaron circunstancias para dar razón a ese escrito a esa afirmación Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo Escocia ese 22 de mayo de 1859 eran tiempos victorianos tiempos de conquista tiempos imperiales ese imperio en el que él tanto creyó al igual que otros autores coetáneos suyos como Rudyard Kipling lo cierto es que Arthur Conan Doyle siempre se distinguió por esa defensa enconada esa defensa encendida del imperio británico el gran emanador de cultura el gran emanador de civilización desde la metrópoli londinense una especie de nueva Roma de nuevo imperio romano pero trasladado a los tiempos de la reina victoria y vino al mundo en el seno de una familia acomodada una familia de artistas de burgueses en ese clan todos habían prosperado menos el padre Charles Doyle Charles Doyle era un hombre pues atenazado por la depresión imbuido en un alcoholismo frenético y de hecho acabó sus días en un asilo recogido intentó escapar en varias ocasiones pero desde luego podemos decir que era la oveja negra de la familia a él siempre le fue mal siempre le fue mal y su mujer Mary Foley apenas podía seguir los dictados los desaires, los devenires de su marido pero bueno la prole intentó crecer y sobre todo con el mecenazgo de algunos personajes fundamentales para los primeros años de Arthur Conan Doyle su segundo nombre era Ikinatius y el Conan lo adquirió de un tío abuelo suyo llamado Michael Conan y dicen que fue uno de los que facilitó que el pequeño Arthur estudiase medicina aunque otras fuentes nos hablan de Brian Weller Brian Weller podía ser un amante era médico, amigo de la familia pero dicen que era amante de Mary Foley y que Brian fue el máximo instigador para que Arthur entrara en la facultad de medicina de Edimburgo muy próxima a la casa natal de los Doyle lo cierto es que si fue Brian o si fue el tío Michael Conan no lo sabemos pero si que podemos contar que Arthur muy pronto recibió una educación una estricta educación espartana con tan solo 11 años ingresó en un colegio de jesuitas la familia era católica y allí empezó a instruirse y aprender idiomas como el francés y el alemán muy versado en esas lenguas que le vendrían muy bien para sus futuros viajes en 1876 justo cuando un tal George Amstroncaster moría en Little Vihon allá en los lejanos Estados Unidos de América víctima de caballo loco y sus guerreros pues en ese año de 1876 100 años fundaba la nación norteamericana y Arthur Conan Doyle ingresaba en la facultad de medicina de Edimburgo y allí iba a cursar durante cuatro años esta carrera que le acompañaría buena parte de su vida y que dio sentido seguramente a su vocación literaria como luego explicaremos en esa facultad había ímprobos estudiantes y grandes magíster grandes educantes uno de ellos se llamaba Joseph Bell cuentan que el doctor Bell intentaba inculcar en sus alumnos pues el método deductivo que no se fiasen de la primera apariencia que no se no se dejasen llevar nunca por un primer diagnóstico que escrutasen al enfermo al paciente y que supiesen leer entre líneas que seguramente gracias a ese método deductivo llegaría la solución para múltiples enfermedades Arthur Conan Doyle tomó muy buena nota de estas instrucciones de su querido doctor Bell y dicen que el propio doctor Bell fue la figura inspiradora para la creación de Sherlock Holmes un hombre que también se basaba en el método deductivo que era un un detective extraordinario pero que sin duda algunas esas apreciaciones a veces subyacentes a veces un poco desapercibidas eran las que luego daban sentido al gran caso y que acababan siempre en una resolución feliz para este brillante detective fruto de la imaginación de Arthur Conan Doyle en 1880 terminó la carrera y como era un hombre de mente inquieta un hombre de alma aventurera se embarcó y eso sí se embarcó en diferentes navíos uno de ellos un ballenero goerlandés y con ellos en calidad de médico viajó al ártico también en otro barco fue a las latitudes africanas donde estuvo a punto de fallecer víctima de un naufragio un hombre siempre sometido a los avatares de la historia y siempre con suerte decían que tenía baraca que tenía la facultad de escapar de los más difíciles peligros pero embarcado como médico estuvo un tiempo unos años finalmente se cansó de tanto trasiego marinero y decidió establecerse en su reino unido en su querido reino unido en SACSI montó una consulta una consulta que decir verdad no le fue nada bien los pacientes no abundaban no se fiaban de aquel joven pero comprometido galeno y no visitaban esa consulta en los tiempos perdidos en los que el joven doctor Conan Doyle intentaba pues pescar algún paciente pues en esos tiempos perdidos esos tiempos de asueto de ocio empezó a a crear empezó a imaginar y sobre todo empezó a sospechar que la literatura su auténtica vocación junto a la medicina le podría proporcionar algunos beneficios y surgieron las primeras obras que bien es cierto no fueron de hondo calado entre la crítica y el público apenas se vendieron lo que si llegó en este tiempo fue su boda su primera boda con Mary Louise Hopkins con la que tuvo dos hijos un matrimonio feliz siempre unido a pesar eso sí de la tuberculosis que contrajo Mary Louise nada más casarse con Arthur Arthur fue fiel durante unos años a Mary Louise y a pesar del amor que tuvo años después con Jane Lakey pues no quiso no quiso dejar abandonar su mujer enferma y siempre estuvo a los pies de su cama siempre la estuvo cuidando siempre la estuvo llevando pues a clínicas a sanatorios incluso en Suiza donde por cierto Arthur Conan Doyle se consagró como uno de los introductores del esquí hasta entonces hasta finales del siglo XIX el esquí estaba mal visto él lo había había comprobado como se practicaba en Noruega y quiso llevar esa afición a las tablas esa cuestión de deslizarse por la nieve a pesar de lo rudimentario entonces de la práctica del esquí pero él quiso llevar ese esquí a Suiza y aquí lanzó uno de sus célebres vaticinios dijo Arthur Conan Doyle cuando era apenas el único esquiador que se realizaba por las lomas por los montes suizos dijo algún día algún día cientos de ingleses vendrán a esquiar a Suiza ya veis que este pronóstico se cumplió con escrupulosa esa actitud y hoy en día Suiza goza de gran prestigio en cuanto al esquí y con muchos campeones bueno pues el primero de esos campeones fue Arthur Conan Doyle allá en esos tiempos llevando a su mujer a intentar curarla de la tuberculosis en Suiza pero retomando nuestra historia diremos que en este tiempo de 1885 Sherlock Holmes empieza ya a crecer en la imaginación de Arthur Conan Doyle un detective con su capa su gorro característico su inteligencia su brillantez una lucidez extrema para lograr resolver los casos más inauditos más insospechados en 1887 llega la primera aparición de Sherlock Holmes en una obra literaria ese estudio en escarlata hay una curiosidad sobre los derechos de autor y es que Conan Doyle vendió los derechos de autor a la editorial por tan solo 25 libras esterlinas 25 libras a trabajo terminado y que se olvidase de cobrar derechos de autor alguno bueno pues un grave error de autor novel pero que en ese tiempo era lo que había las editoriales bueno en ese tiempo y ahora las editoriales son lo que son y Arthur Conan Doyle tuvo que firmar un contrato leonino en el que solo recibió 25 libras y a olvidarse de ese estudio en escarlata que estoy convencido que dio pingües beneficios a la editorial había comenzado la vida la vida de Sherlock Holmes acompañado del militar del doctor Watson siempre Watson un hombre bueno un hombre con preguntas siempre sugerentes que provocaban que se encendiera la bombilla en la mente de Sherlock Holmes una pareja indiscutible un binomio que triunfó en la literatura universal desde entonces también debemos comentar que Sherlock Holmes no fue del agrado de su autor y que intentó acabar con él intentó matarle nada más empezar la saga llegaron obras de reconocido prestigio ya en tiempos por ejemplo pues ese escándalo en Bohemia las aventuras de Sherlock Holmes que fue el gran pelotazo fue el gran éxito editorial pero cuando llegó el problema final obra cuarta obra en la que ya Sherlock Holmes moría víctima del archicriminal el terrible profesor Moriarty pues aquí decidió Arthur Conan Doyle acabar con Sherlock Holmes sin presumir aquí no supo intuir el gran éxito que se avecinaba hasta entonces lo había tenido pero lo que estaba por llegar era colosal era tremendo bueno pues acabó con él y que y que ocurrió pues que para pasmo de Arthur Conan Doyle este comprobó como en muchas calles de las ciudades británicas los jóvenes o los lectores que ya tenía Sherlock Holmes incorporaron crespones negros en sus sombreros en sus ojales en sus chaquetas y esto conmovió a Arthur Conan Doyle no daba crédito a lo que estaba ocurriendo miles de británicos pues sufriendo con dolor la muerte de Sherlock Holmes una demostración sobre ya lo que había calado la obra de Arthur Conan Doyle aunque la verdadera pasión literaria del célebre autor escocés fue sin duda la novela histórica él quiso triunfar en novela histórica y a fe que que lo intentó bueno pues Sir Nigel y la compañía blanca es uno de esos ejemplos una excelente novela histórica pero la gente el público lo que quería era más más y más sobre Sherlock Holmes tardó ocho años en retomar la historia del detective y seguramente la retomó a instancias de su madre las madres siempre son decisivas en todas estas cuestiones y su madre dijo querido Arthur debes debes hacer revivir debes resucitar a Sherlock y ya lo creo que le hizo resucitar y en una obra además que últimamente ha recibido pues mucho debate porque me refiero al sabueso de los Baskerville aquí aparece Sherlock Holmes de nuevo con total intensidad ya sabéis que hay mucha polémica sobre esta obra sobre todo después de los últimos años se dice incluso que Arthur Conan Doyle plagió el texto de un amigo suyo que falleció incluso tuvo la osadía de dedicarle el libro y bueno esto está sin confirmar está sin constatar pero bueno es que la vida de Arthur Conan Doyle da para mucho le acusaron de plagio pero también de asesino de su amigo ahora también se está comentando que pudo haber participado en la propia muerte del mago Houdini eso se está diciendo estos días bueno sea como fuere nosotros vamos siempre a interesarnos por la actividad literaria y humana de Arthur Conan Doyle por eso volvemos a las trincheras y es que Conan Doyle era un convencido del imperio británico ya hemos comentado que otros como él el caso de Rudyard Kipling así lo atestiguaron estaban muy 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 fascinados por el influjo del imperio británico y desde luego que Arthur Conan Doyle quiso dar fe de ese entusiasmo pues participando en las diferentes campañas que los ejércitos británicos los ejércitos de su graciosa majestad emprendían allá por donde se dieran cita por ejemplo escribió ensayos ensalzando las virtudes del soldado británico pues como hizo el propio Kipling hablando de los ambientes militares en la India en este caso Conan Doyle lo hizo con las campañas británicas en el Sudán en el Sudán británico y también por supuesto en la guerra en la que él estuvo como médico como médico en campaña la guerra de los Boer y la guerra de Sudáfrica serían dos ensayos que le valieron nada más y nada menos que su nombramiento como ser como lord del imperio británico no por serlo home sino por haber apoyado al imperio en momentos difíciles ya sabéis que en aquel tiempo los ejércitos de su graciosa majestad no gozaban de mucha fama los desastres en Isadalguana a manos de los Tulués y por supuesto la creación de campos de concentración para albergar Boers los descendientes de los holandeses en Sudáfrica no había buena prensa para estos ejércitos y autores como Conan Doyle sirvieron para aplacar un poco la ira de la crítica así que estas dos obras estos dos ensayos entonces considerados valiosos pues sirvieron para que Arthur Conan Doyle ya fuera ser ser Arthur Conan Doyle 1902 por cierto su madre también intervino porque él no quería asumir el título no quería recoger ese honor y la madre le animó diciéndole que era más que necesario y que sería muy positivo para el imperio británico que alguien como él fuese ser una vez más las madres hay las queridas madres como intervienen Arthur Conan Doyle ya estaba pues en sido de orgullo por haber servido a su país y también en su cuenta corriente gozaba de una salud espectacular desde 1891 había abandonado la consulta ya no se dedicaba oficialmente a la medicina como vemos ya se ocupó luego en cuestiones en campañas militares pero ya su consulta ya quedó atrás ya quedó relegada y se dedicó a otras cosas por ejemplo el espiritismo desde los 22 años participaba de forma frecuente en esos rituales espíritas en esas mesas en esos veladores en aquel tiempo las hermanas Fox pues habían dado paso a esa corriente espírita si bien es cierto que en 1888 justo el año en el que actuaba un tal Jack el Destripador en Whitechapel en Londres pues justo en ese año pues una de las hermanas Fox admitió que bueno pues aquellos raps aquellos sonidos ¿os acordáis? pues eran producidos por los dedos de sus pies esos chasquidos esos raps eran un fraude Arthur Conan Doyle dijo no creeré nada de lo que digan estaba realmente interesado en el espiritismo y por mucho fraude que presentase en las hermanas Fox él no estaba dispuesto a doblegarse estalló la primera guerra mundial y él quiso participar como médico incluso intuyó cosas que iban a suceder por ejemplo la guerra submarina nadie le hizo caso salvo un tal Winston Churchill Winston Churchill era otro tipo intuitivo ¿verdad? también premio Nobel como Rudyard Kepler y bueno la verdad es que se fió o por lo menos tuvo en cuenta las afirmaciones de Conan Doyle no como otros lores del almirantazgo que pensaban que era simplemente un visionario un loco que afirmaba cosas sin sentido pues razón no le faltaba al decir que la guerra submarina sería el peligro más real para el imperio en aquella guerra tremenda que debería acabar con todas miles centenares de miles millones de soldados acabaron muertos en las trincheras una guerra devastadora cruel absurda y los hijos de Conan Doyle también participaron en aquel conflicto con Mary Louise había tenido dos y tras el fallecimiento de esta ya había casado con su mujer con su amante hasta entonces ahora su segunda esposa Jane Lakey y con ella tuvo otros tres pero uno de los hijos de Arthur Conan Doyle murió en las cincheras murió en ese conflicto en la primera guerra mundial fue en 1918 justo el año en el que terminó esa guerra dos años antes Arthur Conan Doyle había afirmado en la revista Life que él era un fanático defensor de la práctica espírita que había abandonado el catolicismo para convertirse al espiritismo y dio y dio pábulo a historias que denostaron su imagen desde luego y nos acordamos lo acontecido precisamente en medio de la guerra mundial donde los británicos necesitaban historias emocionantes historias bellas que les hiciesen olvidar los rigores de la guerra y tantos miles de jóvenes británicos que estaban muriendo en el frente bueno pues aquí llegó la historia de las hadas unas jóvenes afirmaron haber fotografiado hadas cinco imágenes se nos presentaban esas hadas esos seres féricos en situaciones ensoñadoras y Arthur Conan Doyle dio pábulo dio sentido a esa historia se aferró quiso aferrarse a esa historia de las hadas de Countingley y publicó un libro un libro que posteriormente se volvería en su contra al comprobarse que esto fue un simple fraude fue un montaje en el que cayó Arthur Conan Doyle como en tantos casos Arthur Conan Doyle como estaba tan convencido estaba tan creído de este mundo espiritual este mundo paranormal pues cayó con demasiada frecuencia en estos errores en estos fraudes bueno una situación rara Harry Price que fue uno de los desmontadores oficiales de estos asuntos paranormales llegó a decir tras una conversación con Arthur Conan Doyle es un genio inmenso es un talento inabordable pero tiene corazón de niño Arthur Conan Doyle llegó a presidir incluso un congreso espírita en París a tal punto llegaba su fe en estas cuestiones en estos asuntos y mientras tanto seguían llegando relatos de Sherlock Holmes hasta más de 60 68 68 narraciones donde se recogían las aventuras de Sherlock Holmes el autor escocés era también un gran seguidor de Edgar Allan Poe como no como no igual que Julio Verne os acordáis cuando hablábamos de Julio Verne que este quiso pues rendir homenaje al autor norteamericano Edgar Allan Poe que tan joven murió con 40 años tan solo pero quiso rendir homenaje con una suerte de relatos viajeros llamados viajes extraordinarios pues emulando a sus narraciones extraordinarias bueno pues yo creo que Arthur Conan Doyle también quiso rendir homenaje a Edgar Allan Poe en su Sherlock Holmes Edgar Allan Poe era el gran maestro del terror y del misterio pero Arthur Conan Doyle para diferenciarse lo que hizo fue hablar de detectives novela detectivesca novela policiaca el gran detective el gran indagador el gran explotador de seres humanos de almas Sherlock Holmes en 68 aventuras fascinó a propios y ajenos fue algo tremendo algo que bueno que dio mucho placer mucha gloria al Reino Unido pero llegaron otros personajes de su cuño por ejemplo el tremendo el excéntrico profesor Challenger os acordáis del mundo perdido la primera gran novela sobre dinosaurios esa llanura en Sudamérica llena de bestias prehistóricas de mastodontes pretéritos de otros tiempos que habían sobrevivido al paso de los siglos y que ahora el profesor Challenger con un grupo de acompañantes maravilloso pues daba sentido y descubrimiento el profesor Challenger también hizo de las suyas bueno los ensayos las poesías las novelas históricas una colección de tomos dedicados a la actuación británica en la primera guerra mundial la verdad es que de todo hubo una propia autobiografía y muchas muchas sensaciones albergadas en su mente su mente inquieta su mente abierta todo el hombre que quiso saberlo todo un hombre sin duda alguna renacentista experto en el esquí marinero soldado médico escritor y ante todo un talento vivo ingenioso falleció el 7 de julio de 1930 con 71 años de edad víctima de un infarto un infarto al corazón era un corazón demasiado grande y no pudo sobrevivir a tantas emociones acumuladas durante tantos años Sir Arthur Conan Doyle y como digo en su lápida ese lema se nos antoja más que apropiado temple de acero rectitud de espada el conservador el genial el brillante el deductivo Sir Arthur Ignatius Conan Doyle una de nuestras referencias literarias más claras y desde luego marcó la pauta a seguir para otros como él que retomaron las actividades de Sherlock Holmes en nombre de otros otros personajes otras creaciones pero con ese estilo inconfundible que se vio reflejado en tantos escritos hoy le rendimos homenaje a nuestros pasajes de la historia Arthur Conan Doyle